Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Perdóname por decirte que te quiero Perdóname por decirte que te amo Perdóname por romperte la promesa Por un lado sin te al lado de la patria Por un amarrito de la puerta por decirte que te amo Perdóname por romperte la promesa Por un lado sin te al lado de la patria Por un lado sin te al lado sin te al lado sin te al lado sin te al lado No hay nada que me llevan No hay nada que me llevan Me lo abroigo Y el que no te encuentro No te encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!